Música Un triunfo que ya se venía a venir Se había confirmado Marito Abdo Benítez Ha ganado con un 47% Contra la alianza ganar Integrada por Pedro Efraín Alegués Que solo obtuvo ese 43% La razón es que Estos datos son oficiosos Los resultados son finales y definitivos y concluyentes Y solo falta el juzgamiento de actas Para confirmar o descartar dicho triunfo Música 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 Música